Hoy Y después de tanto tiempo He visto por fin ir allá Y ver No sabes Qué pienso Las cosas Qué siento Pienso Que jamás te he olvidado Pero lo que pasamos No se repetirá Mía Só que parezca extraño Todo lo que gané Y tú sigues igual Y ya Que nada me hace daño Y ya nunca miraré Me ves No sabes Que tengo Las cosas Que quieras Que quieras Que quieras Piénsale Que jamás te olvidaré Pero lo que pasamos No se repetirá No se repetirá Mía Sé que parezca extraño Todo lo que cambiaba Y tú sigues igual Música 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 Mirar, que jamás te he olvidado, pero lo que pasamos no se repetirá. Mirar, lo que pasa es daño, todo lo que he cambiado, y tú sigues igual. Mirar, lo que pasa es daño, todo lo que he cambiado, y tú sigues igual.